Pato, ¿cómo ha ido esta última semana de entrenamientos con el equipo? Bueno, bien, la verdad es que contento, ¿no? Vamos recuperando también efectivos que se están incorporando al entrenamiento. Nos ha venido bien la semana que hemos tenido de descanso y bueno, afrontando la reta final que nos viene ahora. Este viernes Movistar Inter volverá a luchar por los tres puntos en esta ocasión ante Levante. ¿Qué esperas de este choque? Bueno, un partido otra vez complicado. Se están viendo que todos los partidos son difíciles, son complicados. Vamos a una pista difícil. Un equipo que se está jugando muchísimo también, como es la permanencia. Sabe que mantener la categoría pasa sobre todo por los resultados de casa y bueno, nosotros tendremos que intentar hacer nuestro trabajo para llevarnos los tres puntos, que es lo que necesitamos para seguir intentando subir posiciones en la tabla. A falta de seis jornadas para poner fin a la fase regular, ¿ha aumentado la exigencia a estas alturas de temporada, tanto en entrenamientos como en partidos? Sí, bueno, te vuelvo a repetir. Al final tenemos mucha gente fuera. Estamos empezando a recuperar ciertos jugadores y lo que pretendemos de aquí a final de la liga regular es tener a toda la plantilla en condiciones en la mejor manera posible para competir luego los play-offs en la mejor manera posible. Yo creo que el equipo está trabajando bien, que vuelvo a repetir que esta semana se han recuperado ciertos jugadores, que en verdad que les va a faltar ahora ritmo de competición porque son mucho tiempo los que han estado fuera, pero bueno, eso para nosotros siempre es algo bonito. Gracias. 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 Gracias.